Había un mecanismo de condonación de impuestos, entonces era legal, la culpa no era del todo del potentado, porque estamos hablando de las grandes, grandes empresas. Imagínense una empresa grande, 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 un banco de los más famosos, pues no pagaba impuestos. Entonces, no quiero personalizar nada particular, es nada más eso, ya se acabó, ¿cómo le van a dar marcha atrás a eso si necesitan dos terceras partes de los votos? Entonces, ya hemos avanzado. Por ejemplo, otra cosa que es importantísima, que se logró, no era delito grave la corrupción, porque cuando Salinas de Gortari modificaron el Código Penal, de pura casualidad, y dejó de ser delito grave la corrupción. Entonces, ahora es delito grave. El que comete acto de corrupción va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. la corrupción. Entonces, ya se avanzó. Claro, es muy importante el seguir mejorando el sistema democrático. La corrupción!